Regresamos a las carreteras mexicanas Hoy estamos ubicados en esta cantera En Concepción del Oro Zacatecas Con este camión International 9800 Eagle Con un motor de 435 caballos Cummings Y una transmisión de 6 cambios Traemos este doble remolque de contenedores Es muy largo, bastante largo Cada contenedor es de 40 pies Y podemos ver que son de empresas muy reconocidas Empresas que se dedican a la importación A través de continentes, importación, exportación Aquí tenemos el de Evergreen Y este de acá atrás que es mucho más conocido en mi opinión El Maresk Tenemos las respectivas lonas de precaución doble semirremolque Es un mod que está muy completo Muy, muy bueno Le pueden poner un montón de cargas Ya lo hemos visto en otras ocasiones con otras cargas Lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren obtener Y vamos a probar este camión Este Inter 9800 Hace muchísimo tiempo que no probábamos Este truck en particular Este 9800 El otro día trajimos un K100 Pues este también es un cabover Un camión que tiene el motor Que tiene la cabina sobre el motor Actualmente ya no se hacen camiones americanos de este estilo Pero pues hay unos que siguen en un estado de conservación muy bueno Como este Estamos en la cantera Vean Donde extraen materiales De minería Miren aquí tenemos los camiones Y chequen amigos La cantera Tan enorme Un montón de camiones mineros Por aquí está grandísimo este lugar Vamos a tener que salir de aquí Vamos a tener que dar un montón de vueltas Y salir de aquí amigos ¿Creen que sea una tarea imposible? Puede que sí Porque tenemos una longitud muy grande Y tenemos que pasar por lugares muy pequeños Tales como este Va a ser un gran reto Miren pasar por aquí Por la orillita Por las orillitas Pasar por aquí Por aquí también Por esto Se nos va a poner Muy complicado amigos Pero pues Yo digo que sí sale Yo digo que sí porque Una vez nos trajimos un Un K200 Con triple remolque creo Y Y sí pudimos Así que Este es el interior Aquí tenemos la cama Una litera también arriba Doble cama Está muy bien hecho el mode Vean la calidad de las texturas Se ve Súper de buena calidad De muy buena calidad Vamos a darle amigos Podemos darle desde aquí ¿No? Vean Y aparte tenemos Tenemos la visión De ambos espejos Vamos a irnos Así a un tramo En lo que salimos ¿No? Se ve muy bien Y lo que me gusta De este camión Es que le puse Una transmisión De seis cambios Que bueno No es lo más Adecuado Para este tipo De De salida De Este tipo De Terreno Complicado Pero pues ¿Por qué? Porque le falta torque ¿No? Necesitamos más Más marchas Porque Con seis cambios Pues las marchas Están muy largas Y necesitamos más Más torque Es algo que una transmisión De seis cambios No te lo puede dar Pero Pero se la puse Pues por la comodidad Más que nada ¿No? Pero de que sube Sube Ahí vamos Motor de 435 caballos Creo 42 toneladas Carga múltiple Híjole amigos A ver que tal Se nos da Si es por aquí Si verdad Si Ni modo Ni modo Vamos a ver que tal Uy Wow 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 Ya lo estamos Arriesgando por la orilla Al segundo remolque Ni modo Bien Uy A ver como sube De ahí atrás Wow Me interesa muchísimo Checar la última llanta Las últimas dos Ver como van subiendo Creo que es lo más interesante Del comportamiento Del vehículo Aquí en este lugar Pero bueno Tenemos que poner La cámara interior También Así que Si hacemos bien Las curvas Sabremos que Tendremos confianza En que el segundo remolque Uy Si está librando bien ¿No? Híjole Y vamos 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 Bien 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 Tendremos Bien Nos menos Uy se les hundió el camión Tremenda piedra que tenía cargada Se les hundió Literal se lo comió la tierra Wow Uy Que precisión amigos Que precisión Bien A ver a ver a ver Uy Casi que nos caemos eh Literalmente la llanta De adelante del camión la izquierda Un pedacito de la llanta Literal no tocó el suelo O sea quedó volando Yo me pregunto Como traen estos camiones gigantes Si en algunas partes no hay El espacio suficiente para ellos Quien sabe A lo mejor con un helicóptero no Bueno quien sabe si un helicóptero Los pueda cargar Honestamente no creo Los helicópteros cargan tanques Pero Esto pesa mucho más que un tanque Tal vez No se crean No se Dos helicópteros tal vez No yo creo que ni el helicóptero Más fuerte Podría Con uno de esos No se Tal vez no Y de hecho amigos vamos para Cuencame 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 creo que queda en Durango No les dije porque pues Lo más interesante es la salida de la cantera ¿No? Ya lo demás pues es carretera normal Pero bien ahí vamos Ahí vamos Wow Y estos camiones parece que están sosteniendo el cerro Porque se está deslavando Wow Deslave en el cerro Se está cayendo a pedazos esta montaña Pues la están tirando La están Uy la están tirando con pura dinamita Con esta Este lugar me acuerdo de De la misión del GTA San Andreas En las venturas Con Con el camión dump El camión minero Que te los tenías que robar ¿No? Que te tenías que robar las Las dinamitas Más bien Si Pero de hecho el camión te lo podías robar Y llevártelo al hangar Al aeropuerto Yo me lo robaba Y ahí lo tenía guardado Para todo el El juego Te lo robabas Y pues La misión se cancelaba ¿No? Pero luego ya volvías a hacerla Y ya lo tenías Ahí guardado Pues ya vamos arriba Y ya llevamos un buen tramo Un buen tramo Subido Arriba Ya llevamos un buen pedazo Escalado Ya vamos como a mitad Del camino De la salida Y pues aquí tenemos suficiente espacio Para abrir Así que abrimos El compás Bien Ok Aquí hay otros camiones Chocados Ah miren Y aquí ya pusieron barda Eh Ya Ya pusieron bardas Bien Uy Achis ¿Pero qué? Ay Si le pegué a la pared Amigos Mal cálculo Pensé que Pensé que si la estaba liberando Por muy poquito Pero Si Nos pegamos Qué mal Se está moviendo Vamos a hacerlo un poco para atrás Porque seguíamos pegados Ahí está Listo Híjole No me digas que ya no subes No me digas que ya no vas a subir En serio Ahí Ni está tan empinado Ahí Dale 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo? Se está moviendo Se está moviendo La llanta Las llantas se están moviendo Esto requiere Muchísima precisión Con el embrague Porque Si lo revoluciono de más Vale que eso todo Y ya no sube Y si lo saco de más Se apaga Ahí está Ya va rodando Más rápido Eso Muy bien Subimos Uy cuidado con la piedra A ver si no se atora Uy no La subió La subió La escaló Bien Alto ¿Cómo que alto? No pretendo pararme aquí Al lado del precipicio Lo siento Pero no Wow Mira nomás Al lado del precipicio Déjenme ver si puedo tomar Por aquí Una foto Rápidamente Asomándonos En el precipicio Bueno Así no Yo creo que así se ve bien También Vamos a cambiarle La hora del día Vámonos Vámonos Wow 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 Uy Pasamos bien Pasamos bien No sé por qué Pero agarramos mucha velocidad Hay que aprovecharla Voy a con estos Bien 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 Wow, subimos muy bien Muy buena curva Muy buena El segundo remolque subió por en medio El carril, eso es bueno Le dimos Su espacio Igual aquí también, véanlo Subiendo como si nada Uy, uy, uy Ahí sí le di a la pared, a la piedra Cuidado, cuidado, cuidado Que nos caemos Wow Uy, bien, aquí están las cruces De las personas que han muerto aquí Wow, bastantes, eh Uy Trabajar en un lugar como estos Sí te expone A la muerte En muchas ocasiones Wow, ese camión que Quedo ahí de Uy De nalgas Wow Ya casi salimos Ya casi salimos Todavía no morimos Cuidado con el poste Ok ¿Vale? 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 Cuidado Señor ¿Ven? Se le está cayendo la camioneta Por eso se salió Uy, estuvo durísimo Ese choque contra la piedra ¿Vean cómo la escalamos? Pensé que si la íbamos a subir normal Porque bueno, no estaba tan alta Pero Pues sí, sí tenía su Su altura, ¿no? Uy Wow Uy, casi se cae el remolque Casi, pero no Con permiso Camino cerrado Miren, cerraron ese camino de ahí Quién sabe por qué Y bueno, ahí vamos ya Ya casi salimos Creo que por ahí ya está la salida O todavía tenemos que dar más vueltas No, creo que ya no Creo que esta fue la última No sé, no sé por dónde Vamos a pasar ahora Wow, ven Wow Si da miedito Si da miedito Ah, aquí está ya la salida Miren, por acá Nos vamos Ok Por aquí Por aquí mero Ah, bueno Si tenemos que darle otra vuelta También, nada más que la subida Estuvo medio rara Como inversa, ¿no? Como al revés Y todavía nos faltan Un buen de kilómetros Como 300 De De la ruta Que vamos a hacer Bien Bien Wow, vean Como está aquí el surco Nos caemos ahí Y ni cómo nos sacan, ¿no? Con una grúa gigante Nada más Una grúa de esas Que usan para construir edificios Y quién sabe Si aguantaría tanto peso Porque esas grúas Pues cargan vigas Y bloques de concreto Pero Creo que si este camión Pesa mucho más que eso Uy Wow Y salimos Se acabó Ah, miren Aquí hay más Más cruces Creo ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, wow Una Virgen María Ahí Wow Tienen hasta su Altar y todo De la Virgen ahí En su lugar designado Wow Para aquellos trabajadores Que sean muy Religiosos Pues ahí está Porque pues Si es necesario Para ellos, ¿no? Porque Pues porque Se exponen A demasiado peligro Aquí Todo el tiempo Uy Wow Mira Déjame ver si por aquí Puedo tomar otra foto Rápidamente Es que desde aquí Se ve el fondo De toda la cantera Uy Así, así Sí, sí Wow Mira nomás Uf Enorme este lugar Uh Vamos a ponerlo así Mejor Sí Wow Listo Seguimos Y aquí ¿Murió otro? Sí Otro Ahí se cayó Wow Qué triste Salimos amigos ya Dejamos la cantera Vean aquí están bailando estos Estaban ahí los puestecitos Para que coman Ahí comen ellos Y pues un montón De otros camiones aquí formados Pues más Instalaciones que se ocupan Para Pues para el manejo de una cantera Todo el material Y todo lo que extraen Por aquí lo procesan y Quien sabe que tanto hagan pero se ocupa Todo esto vean hasta un estacionamiento ahí Wow Salimos ya Achis porque está la bandera de Canava Pues a lo mejor es una empresa canadiense No seguramente Wow Probablemente Por fin amigos Como 20 minutos saliendo de la cantera Nos tardamos un buen pero Por fin ya estamos en la carretera Dice Prohibido transporte pesado a Mazapel Mazapel por la derecha No te dejan ir por la derecha Porque Están muy empinadas Las montañas Y se quedan Ya hemos pasado por ahí Porque no entendemos La La Indicación Y Batallamos mucho Pero pues es que También van subiendo todos Dice que por acá salgamos Transporte pesado Ok Salimos por aquí Vamos a pasar el tope Y nos quedan 300 kilómetros 300 kilómetros No más Que yo no Yo no pensaba O sea cuando agarré la carga No me fijé que era en la cantera O sea pensé que era carretera normal y ya No Dije ah pues a veces era una de las empresas de aquí Pero No pensé que era en la cantera Abajo Y pues nada Por eso Ya nos tardamos un poco más Pero no importa Estuvo Estuvo divertido Estuvo entretenido Ya se nos fue la nieve amigos Ya Ya dejó de nevar Ya se fue el frío Así que ya Ya la quitamos Uy hay mucho tráfico No se puede rebasar ¿No? Ni como No hay forma De Rebasar aquí Pero bueno Uy ya me hicieron pararme No Uy amigos A ver si subimos A ver si subimos Híjole Está bien empinada la subida Más que en la cantera Ay no Me voy a llevar a los coches Híjole no Ya valió Ya valió Ya valió Me estoy acercando cada vez más Al coche Ya Ya valió amigos Ya valió Ahí va Ahí va Ahí va Sí 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 ¿Saben como lo estoy haciendo? Como freno de remolque Literalmente lo estoy poniendo Y volviendo a quitar Y así Literalmente así Wow Ahí va para arriba Va para arriba Eso requiere de mucha precisión Con el cloche Les digo Uy está Está larga la subida Pero Vamos 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 Sí subimos Sí subimos Sí subimos Sí subimos Vamos a poner las intermitentes Pues mal que bien Vamos subiendo Amigos Mal que bien Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Vean el trafical Que se hizo ya Hacia los Así de tramito En tramito Uy no Uy no En qué momento Me fueron a frenar El del autobús Se frenó de golpe Y Yo me frené Completo Casi completo Pero ya no fui capaz De volverlo a Poner en marcha Sin pararme Con el freno Con el freno de remol Que lo estoy subiendo Apretándole un montón De veces Y por qué Por qué pasa así Pues porque Cuando pones el freno En el remol Que ya aceleras Como que el camión No se puede mover Porque está frenado Entonces el camión Como que da un tirón Para adelante Intentando avanzar Pero el freno Lo detiene Entonces cuando libero El freno El camión Pues tiene un impulso ¿No? Porque ya no tiene El freno Entonces Es por eso Que estamos pudiendo Subir con un freno De remolque Vean Vean La palanca Como la muevo Ya ven Ese es el freno De remolque Uy no 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 Se apagó Se apagó Por andar jugando Con el embrague Tranquilos Tranquilos Que si Si lo puedo Volver a A subir Si si Vean hasta donde Llega la fila Ya Wow Ay no Uy todavía falta un buen tramo Pero ya no tanto Ya no tanto Vamos 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 Sube 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 Ya avanzamos mucho Eh Yo creo Podría acelerar la El tiempo El tiempo Pero No se Bueno Ya casi Ya casi Subimos Amigos Ya Ya casi Llegamos a una parte Un poquito más Plana Donde Vamos a poder Agarrar más Fuerza Más Más fácilmente Ya ven Ahí Está queriendo Subir un poquito Más Más Ya Ya casi Ya casi Estamos en la cima Más Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que ahora está un poquito más empinado antes de llegar hasta arriba y le está costando más. Gracias por ver el video. Pues rebásenme, ¿por qué no me rebasan? Si a veces sí me rebasan en línea continua. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya casi, ya casi. Vamos. Vamos, dale. Vamos. Vamos, dale. 10.000 años después ya casi llegamos. Vamos. No, pues en lo que estamos haciendo esto, literalmente en este tiempo ya hubiéramos llegado al destino. Y literalmente ya casi estaríamos llegando. Pero pues, ni modo amigos, se presentan imprevistos y hay que, pues hay que atenderlos, ¿no? Hay que darle a lo que venga. Todo porque el autobús. Todo porque el autobús me dio asusto, me dio asisco. Dije, me voy a frenar para no pegarle. Y vean. Y vean. Yo creo que él ya llegó y yo aquí sigo. Estará bien que todos se empezaran a rebasar. Ya casi, ya casi llegamos a la parte plana. Lo complicado como que ya lo pasamos. Vamos. O empezó a llover. A ver si no se pone más resbaloso el piso, amigos, eh. Híjole. Si pasa eso, ya valió. Eso en la vida real, sí, sería el acabose. Sería el fin, literalmente. Uy, ya se puso mojado el piso, vean. Vean cómo se ve mojado abajo del camión. Cómo se ve el reflejo de los árboles. Uy. Pero bueno, como quiera seguimos agarrando tracción. Uy, se está yendo para atrás, eh. Se está yendo para atrás, amigos. No estamos pudiendo. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cuál que para atrás? ¿Cuál que para atrás? No, no, no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Venimos desde bien atrás, desde más de donde está el autobús, yo creo. Ya casi, ya casi Es que todavía falta un buen tramo Pero híjole Todavía falta un buen tramo Pero bueno Hagamos como que no Un breve video largo Ya apreté la barra espaciadora Como mil veces, yo creo Vamos, vamos, vamos Ah, ya va a dejar de llover, creo Ya se está iluminando más todo Sí, ya, ya va a dejar de llover Ahí está subiendo ya sin el freno, amigos Creo que ya la hicimos Ya está subiendo sin que yo le ponga el freno Así que creo que ya la hicimos Creo que ya la hicimos Está subiendo sin freno Vamos, vamos, vamos A ver si le pongo el bloqueo diferencial Ya se lo puse Pero parece que no No hace nada A veces parece que solo se patina Pero no, sí está agarrando Uy, no se crean No, dejó de llover Siguió lloviendo Ahí, ahí Ya, ya, ya vamos Ya vamos Bien, bien, bien Ahora sí dejó de llover Miren Wow, qué raro Ya sube Ya estás arriba Dale Uy, no Es que todavía le falta Será que adelanto el tiempo O qué Es que eso lo hubiera hecho más antes, ¿no? Ahorita ya casi acabamos ¿Ya qué? ¿Eso lo hubiera hecho antes? ¿Eso lo hubiera hecho antes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, ya estamos arriba. Ya, ya, ya casi. Ya, 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 ya... Sí, sí, ya sabemos, ya sabemos. Ya sabemos que vamos bien tarde. Ya, ya estás arriba. Ya, agarra. Es que todavía le falta un poco. Y a todos los de atrás también ya se les hizo tarde para lo que iban a hacer. Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Vamos. Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... No, espérate. ¿Adónde, adónde, adónde? ¿Adónde vas? ¿Adónde con tanta prisa? Vámonos. Vámonos. Ya, ya, ya... Ya estás arriba, ya vale. Vámonos. 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 Aquí está más empinado también. Vamos empinado aquí. Ya, se hizo de noche oficialmente Ya se fue el sol Vamos a prender las luces Ahí está ya queriendo subir Sube, sube, sube Dale No, ¿a dónde vas? ¿Cómo que para atrás? No, 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 dale para adelante Amigos, no estoy pudiendo No estoy pudiendo No estoy pudiendo No estoy pudiendo subirlo aquí Qué coraje Ahí va, ahí va Ahí va, sí, sí Vamos Ya pasamos mucho tiempo aquí Ya ni modo de rendirme, ¿no? Ya Vamos a darle Vamos, vamos, vamos Ay Vamos, dale Ya ni se ve la llanta Parece que solo traemos el ring Ahí ya tiene que agarrar Amigos Híjole Ya estoy bien desesperado De tener la pierna de la izquierda En el embrague así Medio levantada Medio Ni hasta abajo Ni hasta arriba No, ¿a dónde vas? Tú vas a subir Ahí Sube, sube Está más difícil así de noche, amigos Porque no podemos ver bien La llanta Imaginen que me quedo sin diésel Ah, tenemos lleno Ah, y mejor esa cámara, ¿no? Mejor esa Mejor esa Espérate Espérate ¿A dónde vas? Dale, dale Para adelante Dale para adelante Vamos, vamos Oh, que la fregada Para adelante Dije Vamos Vamos Se está poniendo más difícil, eh No, no, no Se está poniendo más difícil Apenita si avanza Apenita si avanza Vamos Ahí va, ahí va Creo que ya está agarrando más Creo que ya llegó a la parte plana Donde ya está agarrando más Creo que sí No Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Tan cerca pero tan lejos Ya, ya está queriendo más, creo Ya, creo que ya llegamos Creo que ya va a querer Espero porque vean Todavía le queda una cuesta Pero ahí va, ahí va Ok, no te vayas para atrás Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Estamos cayendo, estamos cayendo Vamos Vamos, ahí, ahí Vamos para adelante Para adelante Eso Ya estamos girando más Ya estamos girando más Estamos girando más Dale, 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 dale Dale, 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 dale Sí, sí, sí Ya estamos dando casi que la vuelta completa Bueno, como un tercio de vuelta Vamos, 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 vamos Ya. Que coraje, bien. Seguimos aquí. Ay, no. Ay. No te vayas para atrás. Dale. Dale para adelante. Vamos, vamos. Ay, ay. Ya, ya la hicimos, amigos. Ya la hicimos. Ya la hicimos. Por fin. Por fin, amigos. Subimos. Tenemos como media hora aquí. Vámonos. Vámonos. Recio. Ni se te ocurra pararte otra vez, eh. Híjole, no. Guau, como media hora nos aventamos ahí, literalmente. Híjole, qué coraje. Traigo atorado por eso. Pero bueno. Guau, nunca me había pasado algo así. O sea, sí me había pasado que me atoraba así, pero nunca me había puesto a subirlo. Vean, y si traíamos el bloqueo diferencial activado. Ya lo quitamos, creo. Uy, no. Uy, no. Qué bueno que ya toca de bajada, porque... No, no, no. Ya, por favor, más subidas ya, no. Yo creo que la mayoría de ustedes se saltó a esa parte porque no creo que hayan aguantado tanto rato ahí. De lo mismo, ¿no? Guau. Uf, me estresé demasiado, eh. Literalmente. Pero ya vamos a meterle, vámonos rápido. Como caiga. Guau. Uf. Impresionante. Aquí hay otra peor, eh. Si nos quedáramos en esta, no. Ya, me rindo. Guau. Mugre video. Ya lleva como una hora. Guau. Pero ya, por fin. Por fin avanzamos. Qué bien se siente, por fin. Despegarse. No, no me digas que te vas a quedar aquí otra vez. No me digas. Me voy a quedar aquí otra vez. Así, justamente así fue como nos pasó, eh. Pero no, ahorita ya lo manejé mejor. Uy. Estuvimos en riesgo, eh, de que pasara lo mismo. No, si pasa lo mismo ya. Se acaba el video, amigos. Y me voy a dormir. En serio. Resorante del bosque. Literalmente. Apago la compa y a dormir. Literalmente. No, ya. Guau. Uy, no. No se detengan. No te detengas, Poli. Aquí se van a detener más enfrente. Bueno, como quiera aquí estamos en algo plano, ¿no? Ya me hubiera quedado si esto fuera una otra cuesta. ¿Por qué se paran tanto? Dale. No me viene el tren. Vamos, 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 vamos. Ahí viene. Es que tenemos un buen de tráfico. Le subí la intensidad al tráfico y eso... Por eso hay tanto. Ya me dio mucho sueño, amigos. Traigo mucho sueño. Me vengo durmiendo. Uy, esta subida está bien criminal, ¿eh? Hay que manejarla bien porque si no... Adiós. Uy. Ya si se queda, amigos, aquí lo termino, ¿eh? En serio. Si se queda, aquí se termina el video. Aquí se queda, amigos. Pues parece que si va subiendo Si, parece que si va subiendo Mal que bien, ahí vamos A 23 kilómetros por hora En tercera Vamos a poner intermitentes otra vez Ah, y ahora si van a rebasar Yo creo que aquí atrás vienen varios De los que venían Hace rato cuando me atoré Ahí va ese rebasando Pero no se anima Se vuelve a meter Ya, ya, agarramos más velocidad Pero todavía está la subida bien Intensa Ok, ok, ahí vamos Ya lo logramos Bien Se logró subir, se logró subir Bien Perfecto Ya 170 kilómetros faltantes Falta mucho, eh Falta buen tramo para llegar a Cuencame, Durango Debí ponerle un motor más fuerte Y si lo consideré Pero dije, nada Con ese Y ya ven lo que pasa Wow Y por aquí hay un taller Pero no lo necesitamos Más bien un hotel Para dormirme, ¿no? Híjole No Iba a rebasar Pero me confundí Y pensé que venía alguien Y miren, sí viene Qué bueno que no lo hice ¿Ahí hay baños? Ya, ya Estamos en lo Uy Casi último Ah Wow Ahora sí prende la luz Wow La luz interior Que nunca la había podido prender Bueno Desde que Compré esta compu nueva Nunca había podido Prender luces interiores Pensé que estaba mal configurado Pero Sí tiene este Wow Qué genial Denle, denle No se queden No se queden Que me voy por la izquierda Mejor, ¿eh? No te pases tú Espérate Espérenme Oxxo Uy Uy Se están atascando aquí Es que están bien compactas Estas calles Vean Dos de la mañana Ya hay un trafical Qué trabajadores todos Ok, la Pásale, pásale Bien, bien, bien Y Pensé que era de carril y medio Pero no A ver si me da chance Esta No Vean, no me di chance Wow Sí, pues ¿Quién me creo yo, no? Para meterme así A la brava Vean cómo escala el tope Wow Escalan demasiado A la brava Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ni tan autopista. Es carretera de carril y medio, pero bueno. Al menos ya podemos rebasar y ya podemos ir más rápido. Miren, el límite de velocidad ya está más arriba. Últimos 100 kilómetros. Vamos. Venga. Wow, aquí hay una estación de descanso. Estación de descanso, sí. Taller, dormitorios. Wow. No, amigos, ya, ya. Vamos a llegar mejor y descansar. Bien. Bien. Por fin Carretera libre Sin estorbos De bajada Amplia Puso lo que necesitábamos Justo lo que quería Bienvenidos a Durango Amigos, llegamos ya a Duranguito A ver si no me volteo aquí Si me volteo aquí ya Se acaba el video Se haría el colmo Literalmente ya Apago todo y me voy a dormir dos días completos Santa Clara Durango Hasta creen que me voy a parar otra vez Cuencame ya Ya no nos están anunciando Cuencame A ver en que empresa es Rail Export Ya, ya se donde es Ya me acordé En una temporada de trailero mexicano Fuimos muchas veces ahí Bien 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 Y cuidado por aquí Porque esta curvita está Dura, dura, dura Vamos a rebasar al cabo Que si se puede por aquí Bueno Si los alcanzo ¿Verdad? No creo Ya por aquí está la intersección Por la derecha Entonces ya para qué Ya, ya para qué Ya por aquí está la subida La entrada A Cuencame Ah, él también va para Cuencame Y a mí a qué hora me toca Ok Vamos Listo Vamos a entrar Y aparcamos Por fin Estamos ya aquí En la empresa Donde entregamos Llegamos Uy, sí, 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 sí Hay que abrirnos bien Porque Luego no quedamos bien No se puede ver nada No pueden ver nada Pero ahí más o menos Lo estoy acomodando bien Ay Espero que ahí quedemos bien Sí Así nomás Queda, amigos Igual que el Pirata de Culacán Todo balanceado Pues Muy intenso Muy Muy complicado Literalmente Guardamos el progreso Porque no quiero Que esto haya sido En vano, amigos Espero que les haya gustado El video Si llegaron hasta esta parte Y vieron todo El batalladero De la subida Comenten En serio Comentenme Porque En serio Gracias por quedarse hasta acá No fue fácil Ni para mí Ni para ustedes Pero si llegaron hasta acá Comentenme En serio Díganme Que llegaron hasta el final Y Y pues nada, amigos Ya no Digo más Porque se hace más largo el video Nos vemos Happy Churking 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 Churking